Música Queridos amigos, en esta emisión de Join Point vamos a rememorar la época hace 50 años cuando Agua de Dios dejó de ser lazareto para convertirse en un municipio. Para esto quiero rendir ante todo un homenaje a nuestro historiador Luis Antonio Martínez Morales, Antonio Martínez, quien durante muchos años se tomó el trabajo de entrevistar a sus contemporáneos recogiendo una historia oral que él después la plasmó en un libro. También hemos invitado a nuestro programa al señor Luis Carlos Cardona López, quien formó parte del primer Consejo de Agua de Dios y por lo tanto tiene un testimonio de primera mano sobre lo que aconteció en esa época. Muchas gracias a Carlos, gracias a Antonio Martínez recuperamos esta historia. Bienvenidos a Join Point. Agua de Dios en esa época no tenía sino, gracias a Dios no vendía los pantalones en los almacenes como ahora, pero el que quería un pantaloncito tenía quemándolo a hacer y los zapatos y lo mismo y carpintería. Entonces las tres principales fuentes de trabajo en Agua de Dios era eso, zapatería, sastería, Numael Morales tenía 7, 8 obreros y de resto no había nada más. Y unas panaderías, dos, tres panaderías. Ah, y había la fábrica de gaseosa, yo conocí las dos fábricas, la de Luis Castro y la de Ramón Mora, que era la cola Mora, que se compraba dos centavos la gaseosita y era hasta muy sabrosa, que hoy es la misma cola Sol de Girardot. Y la situación era difícil, muy difícil para Agua de Dios y de pobreza. El municipio, el municipio no, el lazareto en esa época, pues los enfermos vivían una situación de mucha pobreza. Por ahí en el año de 1959 llegó una comunicación aquí a Agua de Dios que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud no se permitían que siguieran funcionando lazaretos, que siguieran funcionando lazaretos en ningún país del mundo, que porque se había encontrado que la enfermedad de Hansen no ocasionaba problemas a los seres humanos, no era contagiosa. En 1959 se conoció que la OMS llegó a la conclusión que la lepra no constituía peligro alguno de contagio para los seres humanos. Por lo tanto, los lazaretos debían desaparecer. Así lo recuerda José Luis Ollaga, dirigente político conservador, concejal y quien ejerció como maestro en compañía de su esposa Lilian. Cuenta José Luis que el gobierno resolvió que lo mejor era anexar Agua de Dios a Tocaima en condición de corregimiento y para ello se presentó para estudio de la Cámara y el Senado un proyecto de ley para realizar esta propuesta. Con mi gran amigo Ernesto Higuera, director de la radiorevista Impacto, dice José Luis, analizamos el hecho y discurríamos. ¿Qué nos espera al ser anexados como un miserable corregimiento de Tocaima? Creo no equivocarme cuando afirmo que Ernesto y yo fuimos los primeros en reclamar y denunciar el mal que se nos haría a los enfermos con tal resolución y tomamos varias decisiones. Yo como presidente de la Organización de Colonias Departamentales me dirigí a diferentes personalidades en procura de ayuda y como respuesta a mis solicitudes encontré que los mejores amigos de los jansenianos en sus reclamaciones fueron los senadores de la República. Y entonces, pues ahí comenzaron una serie de situaciones difíciles de por sí pues que somos alarmistas entonces unos que nos iban a anexar a Ricaurte, otros que a Tocaima, otros que a Nilo pero lo que más a la gente la conmovió y eso sí, en ninguna parte yo veo que la gente hable de eso pero en mis tiempos lo que más asustó y tanto será que yo duré varias noches que no podía dormir era pues que venían los camiones del ejército para llevarnos para los llanos por allá más allá de Puerto Gaitán ya tenían el sitio para llevarnos camiones del ejército de Tolemaida porque en ese momento Rojas Pinilla estaba dándole impulso a Tolemaida y pues que los proyectos que tenían con Belga y tenía que desocupar esto y para ampliar Tolemaida hasta este sitio y bueno, pues eso, yo veo que a la gente no le da importancia pero lo que más sonó en esa época fue desplazar agua de Dios para los llanos y lo mismo la gente de contratación traerla para ese, para los llanos a concentrar todos los hermosos ahí bueno, entonces comenzó a hablarse de que teníamos que defendernos y en esa época también había la campaña antileprosa pero yo y con los amigos hablábamos que era la campaña antileprosa porque cada que venía Plata Guarnizo al Teatro Vargas Tejada venía a amedrentar a los enfermos y bueno, la cantidad de cosas y Agua de Dios tenía una serie de cuestiones que estábamos ya habituados a eso y lo cierto es que de ahí se originó crear el municipio de Agua de Dios invitó por las personas que estaban realizadas en esa época como el conservador está dividido entre los pinistas y laurianistas laurianista era don Ricardo Martínez y Jaime Martínez y el ospinismo estaba al frente de eso, era Juan Antonio Mora por el Partido Comunista, un señor de apellido que no lo encuentro por ninguna parte, pero era un señor de apellido Salazar y otro, había un señor Marco Suacha y por la Napo, por la Napo estaba un señor de apellido Jara que era un tipógrafo bueno y las colonias departamentales, el señor José Matís y hacía parte del sindicato de oficios varios pero no es que tenemos ahora, sino lo que era presidente el señor Ananías Alvarracín que la cafetería era allá frente a la economía estaba representado el comercio estaban representados bueno, todas las organizaciones que viven a Agua de Dios estaban representadas ahí en ese comité pro-municipio pero logramos que se ingresaran a él el padre Francisco Van Galen y el padre Juan El Sáquer lo cierto es que comenzó eso y también, pues a mí me, la gente habla porque les cuenta pero yo viví, yo viví la situación personalmente hubo ese comité pro-municipio en un momento a tener tanta importancia que nos convertimos en un consejo municipal en esa época, cuando decían de aumentar 5 centavos o 10 centavos al precio de la carne, Agua de Dios se convertía era una revolución yo no sé por qué, pero le daban una importancia que van a aumentar el precio de la carne y eso era, yo no sé, en todo caso era que la carne sí era más barata aquí en Agua de Dios que en otros sitios y lo cierto es que temas como ese del precio de la carne se lo pasaban al comité pro-municipio para que se debatiera en qué precio y así como ese es la cantidad de cosas yo me acuerdo que una noche doña Beatriz de Mogollón comenzó a hablar que no que era justo que porque los batalleros estaban perdiendo y don Carlos Mogollón era el principal abastecedor entonces a mí se me ocurrió chispas que le salen, chispazos que le salen a uno y dije, bueno doña Beatriz, pero yo usted está aquí en representación del Partido Liberal pero yo quiero que pues nos aclare usted está representando a su marido o al Partido Liberal y yo me acuerdo que pues de pronto fue muy prudente la situación mía, ella se retiró dijo, me retiro de esto y no vuelo por aquí y se vuelo, lo cierto es que todos nos pusimos no doña Beatriz, es importante para nosotros que usted que y como a los dos meses volvimos a ingresar al Comité Pro Municipio y comenzaron y comenzó la lucha Efraín hablando con políticos políticos de la región y políticos de la Asamblea y aquí tenía siempre mucho vínculo los políticos, los directorios, el directorio liberal tenía mucho vínculo con el liberalismo por su parte Gonzalo Ardila le manifiesta al historiador en mi calidad de directivo del directorio conservador de Agua de Dios me correspondió el honor de presentar saludo a los ilustres integrantes del directorio nacional conservador en visita que realizaron a esta población los doctores Hugo Escobar Sierra Enrique Rueda Rivero Jesús Ramírez Suárez y Fermín Ospina Torres Luego de esta reunión se puso en práctica la conformación de un comité bipartidista a fin de enfrentar el proyecto que urdía el gobierno para convertirnos en corregimiento de Tocaima En ese comité participaron entre otros Gilberto Wagner presidente del directorio liberal Eliezer García Velosa presidente del directorio conservador Pablo Rosos y Fuentes del MRL José Luis Ollaga José Luis Velásquez Eliezer Ramírez Griseldino González Beatriz Roa de Mogollón Román Loaiza Héctor Vera Jesús Antonio Giraldo José Matiz Tulio Garcés Ernesto Higuera Eli Prada Juan Antonio Mora Morales Padre Juan Elzákers Padre Francisco Vangal Carlos Muñoz Jordán Ananías Albarracín Hugo Restrepo José Reyes Nelson Bedoya Misael León Rafael García Enríquez Blanca Palacio de Velásquez Carlos Martínez Pulido Julio Muñoz Carlos Cardona Carlos Mendoza Luis Manrique Luis Angarita Adán Infante Pablo Becerra Cita Peñaranda Gonzalo Ardila Ardila Y Muñoz Jordán Carlos Muñoz Jordán Para nosotros fue importante Porque Hubo un momento Que nosotros no dejamos Para donde coger Y Carlos Muñoz Jordán Una vez nos llevó Y logramos que El presidente de la república Nos consiguiera una audiencia Y Carlos Muñoz era Primo de Guillermo León Y este señor presidente Nos atendió muy bien Y esa fue Hubo cosas que Fueron muy afortunadas Y yo creo que Eso fue una de las partes Principales Que Carlos Muñoz Que Carlos Muñoz Pues era Familiar de ese señor Y él comenzó A vincularnos con senadores Y nosotros En la cámara De representantes No tuvimos Tanto era aquí Ni nos ponía cuidado No importa Pero en el senado Hubo senadores Que en este momento Se me van los nombres Pero tal vez por ahí Tengo anotados De esa gente Nos defendió Y nos escuchaban Como si fueran Parte de Agua de Dios De verdad que sí A mí no se me olvida eso Que de una vez Los invitan a las cafeterías Camine Tomen tinto Bueno y Por su parte Jaime Martínez Sánchez Dirigente político Conservador Cuenta que en esa época Su partido Se encontraba dividido Entre los seguidores De Laureano Gómez Y Mariano Ospina Pérez Pero a pesar de esto Los dos segmentos Formaron alianza Con el MRL Comandado por Alfonso López Miquelsen Y el Hala Oficialista Del Partido Liberal Se unieron también El Partido Comunista La ANAPO La Organización De Colonias Departamentales La Unión Sindical De Agricultores La Sociedad De Arrendadores Y otras agrupaciones Rememora también Jaime Martínez Sánchez Que otras personas Artífices De la campaña Para que Agua de Dios Se convirtiera en municipio Fueron Enrique Lleras Restrepo Enrique Rueda Rivero David Aljure Eduardo Roballo Barragán Y Manuel Lozano Quien se desempeñaba Como secretario De la Cámara Colaboraron también Los diputados Dionisio Méndez Beltrán Gustavo Ramírez Díaz El doctor Verano Natural De Mesitas Del Colegio Y el ex ministro Enrique Pardo Parra Y Efraín Pero eso tuvo Su momento difícil Porque Salíamos Y nos íbamos En esa flota Desde las 3 de la mañana Aquí Y estaba llegando A la flota A las 8 de la mañana A Bogotá Y por un camino Y siempre uno Siempre uno Siempre uno Como de tierra caliente Pues el frío Le daba duro Y esto Pero Pero ahí estábamos De pronto fueron ocurriendo ideas Y se nombraron Varios subcomités Para Se nombró uno Pro reinado Y que eso nos ayudara a financiar Y sí Ahí se recogió platica Y otro De finanzas Y otro De publicidad Me acuerdo Hay otro comité ahí Lo cierto es que Que ese Ese comité De reinado Nos sirvió mucho Porque La gente comenzó Como Al son del baile Y de la musiquita Y de la Y de los bazares Que se hacían Y yo me acuerdo Que tal vez Una persona Que no nombran mucho Porque yo Cuando hablo con la gente No lo nombran Pero para mí Fue importantísimo Gonzalo Ardila Gonzalo Ardila Y eso no lo menciona nadie Pero me consta Que Gonzalo Ardila Con la familia Y con los amigos Salía a vender empanadas Al parque Y ahí Él ponía mesitas Y toda cuestión Para recoger fondos Para ese comité Y Gonzalo Y él Era el del secretario Era el de los escritos Y era Gonzalo Enés Era muy ordenado Muy organizado Muy activo De verdad que 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 sí A pesar de que yo No hacía parte De la No era compañero Porque él era conservador Pero de las personas Que se le ven Agradecen el comité Pro municipio A Gonzalo Ardila Por las actividades Que realizó Para ayudar A conseguir fondos Para las comisiones Que nos Teníamos que desplazar Constantemente A Bogotá Ya anteriormente Se habían realizado Dos reinados Similares Uno de ellos En 1947 Cuando se realizó El segundo reinado De la simpatía Cuya corona Obtuvo la joven Olga Morales 15 años más tarde En 1962 Se realizó El reinado De la simpatía Pro municipio Recuerda Rosalba Paternina Pernía Una de las candidatas En entrevista Con Toño Martínez Se designaron Cuatro participantes Rosita Álvarez Cristina Sepúlveda María Eugenia Rojas Y yo misma Nuestros magníficos Colaboradores Fueron El hacendado Señor Vicente Cuellar Los médicos Antonio González Jorge Humberto Reyes Y Luis Alberto Piciotti El odontólogo Manuel Pardo Los señores Justiñano Díaz Pablo López Gustavo El Mocho Morales Hernando Boorquez Roberto Sepúlveda José Luis Ollaga Julio Muñoz Juan de Dios Pepe Navarro Joaquín Ramírez Y las señoras Raquel Arbeláez de Ramírez Lilia Díaz de Ollaga Miriam Fernández de Mora Beatriz de Rojas Amanda de Wagner Lilia Abdalá de Becerra Y Carmen Toro Quien fue la encargada De diseñar y confeccionar Los trajes de las candidatas El 12 de octubre de 1962 Ollita Morales Coronó a la ganadora Rosalba Paternina En el Teatro Vargas Tejada Con asistencia multitudinaria Siendo su edecán Efraín Ollaga Yo me acuerdo que a partir de esa época Al otro día Amanecimos con menos enemigos Porque Efraín salíamos Salíamos a las calles Y decían Eso es tanto Por cuánto Los que están vendiendo Nuestra tranquilidad Y nos vamos a morir de hambre Y mire que el municipio Viene a cobrarnos Ahora sí que las empresas Que la luz Que el agua Y bueno Y en todo caso Mira eso son Pero a raíz de eso Despertó como ánimo De la gente De alegría Y siempre fue subiendo Como una metamorfosis Diría yo Porque Porque no solamente Era luchar Efraín En Bogotá Para que se creara El municipio Porque es que El municipio No llenaba Los requisitos Nosotros no teníamos Zona rural Era únicamente La zona urbana Y además El presupuesto Sin rentas propias Y fuera eso Con los vecinos Con los dueños De las fincas Y quién se iba a dejar Quitar Uno de Tocaima O de Nilo O de Ricaurte Que sí pertenece A Guadalajos Cuando en esa época Pronunciara Guadalajos Lo tenía uno Que pronunciar pasito Y si iba uno a Bogotá Tiene que decir Y cómo le fue por la finca La finca era Guadalajos Y Pero más y menos Bueno eso De los finqueros A mí no se me puede pasar Por alto Que tampoco lo he visto Que la gente lo hable mucho Vicente Cuellar Era el dueño De la hacienda del jardín Y Vicente Cuellar No solamente Era un buen Conversador Para mí Era muy buen conversador Era un poeta Era una persona La machera Sino que era Un buen conservador Tenía esas dos cualidades Buen conservador Y buen conversador Y ese señor A pesar de su hacienda Grandísima Que iba desde la Desde el Casi desde el perímetro Desde la parte Suburbana Hasta el río Bogotá La hacienda del jardín Pues ese señor Si estaba con nosotros Y fue muy atento Y fue mucho Lo que ese señor Nos colaboró Lo cierto es que Que el ministerio El ministerio De salud Presentó un proyecto Pero ese proyecto Lesionaba Los intereses De los enfermos Ellos siempre No me explico Por qué Siempre Los de la campaña Siempre que hacían Las cosas Las buscaban Era como tratando De La gente decía Que era para Para no perder Su poder Sobre agua Pero lo cierto Es que logró Después de muchas Peleas Inclusive aquí En el Teatro Vargas Tejada Una vez Con la orquesta Que había Agüedios Que la paga El sanatorio Nosotros le tocamos Una retleta Fúnebre A ese señor Un miserere Y ahí Ese señor Casi se muere Del susto Cuando entró Y esa Ahí ese Si Se le tocó Ese toque Ese toque De Diana Cuando él entraba Y toda vez Marchas fúnebres Total que ese señor Iba a caminar Y no podía dar pasos Se paralizó Y en todo caso Pues él Ahí él En solo ese detallito Él comenzó a darse Cuenta Del rechazo Que había De Agüedios Por él Y por ellos Y por los que hacían parte De eso Lo cierto es que Después gracias a la influencia De los senadores Y del mismo presidente Y de muchos políticos Se logró que Que se presentara Un proyecto de ley Dándole Se llamaría eso Dándole como viabilidad A que Agüedios tuviera Se pudiera Tener parte Parte de terrenos De Tocaima De Nilo Y de Ricaurte Y ahí pues Fue que En el año 29 de noviembre De 1963 Se Se firmó la ordenanza Creando el municipio De Agüedios De Agüedios